Con su permiso y el permiso de los diputados, compañeros y diputadas. De manera respetuosa, yo quisiera proponer ante este pleno que esta iniciativa recién leída y que nos remite el Honorable Congreso de la Unión, teniendo como conocimiento que ya por lo menos tenemos dos iniciativas en este Congreso, la que se presentó el 21 de julio del 22 por el diputado Edgar Humberto Gás Carceo y la del 13 de abril de este año, presentada por mi compañera y diputada Susana Hurtado Vallejo. Propongo que se deban incluir en las reuniones de comisiones para su análisis a los colectivos, asociaciones civiles, redes feministas, mismas que se han impulsado, que ellas han impulsado instrumentos legales, sociales y políticos de esta iniciativa de reforma de ley, ya que es a través de escuchar cómo se logra el entendimiento de sus necesidades y es a través del consenso con las partes interesadas cómo se logran los mejores resultados en las políticas públicas. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.